¿Cuáles son los valores de x al resolver esta ecuación? Bueno, para averiguarlo, realicemos lo siguiente. Podemos observar aquí que tenemos una ecuación cúbica, dado que el mayor exponente de la variable x es 3, y eso quiere decir que esta ecuación posee tres raíces. Una primera raíz, x sub 1, una segunda raíz, x sub 2, y una tercera raíz, x sub 3. Para encontrar estas tres raíces, realicemos lo siguiente. Este x al cubo lo vamos a expresar como x al cuadrado por x. Ahora copiemos, menos 64x. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a factorizar. Vamos a extraer un factor común aquí. Dicho factor común, como podemos observar, es x. Entonces saquemos x y vamos a tener x por x al cuadrado menos 64. Y este producto es igual a 0. Ahora copiemos este x, también x al cuadrado y el signo menos, y 64 lo vamos a expresar como 8 elevado al cuadrado. Y este producto es igual a 0. Podemos observar ahora una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados se puede expresar también como el siguiente producto. Como el producto de x más 8 y x menos 8. Ahora copiemos este x y tenemos que este producto es igual a 0. Como este producto es igual a 0, podemos afirmar que x es igual a 0, o x más 8 es igual a 0, o x menos 8 es igual a 0. Entonces coloquemos aquí, x es igual a 0, o x más 8 es igual a 0, o x menos 8 es igual a 0. De esta primera ecuación simplemente decimos que x es igual a 0. De esta segunda ecuación obtenemos que x es igual a menos 8. Y de esta última ecuación obtenemos que x es igual a 8. Entonces la primera raíz, x sub 1, es igual a 0, la segunda raíz, x sub 2, es igual a menos 8, y la tercera raíz, x sub 3, es igual a 8. Por lo tanto podemos afirmar que el conjunto solución está formado por los siguientes elementos. Por menos 8, por 0, y por 8. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.